Si están sufriendo pérdida de cabello es hora que detengan ese proceso. Antes de hacer ningún tratamiento del canal deberán primero arreglar ese tema que puede ser desarrollado por un problema hormonal, estrés, caída estacional o quizá alguna otra patología. Pero con ese remedio natural se puede reducir a un 95% y recuperar esas zonas claras del cabello. Lo que van a necesitar es un pedacito de jengibre. Lo vamos a ir rayando. Esta planta tan tradicional tiene su origen en China y tiene innumerables usos en aceites esenciales, vitaminas, minerales, antioxidantes y aminoácidos. Además se alza con un remedio ideal para cuidar de nuestro cabello y estimular así su crecimiento. Y una vez rayado lo pondremos en un recipiente de cristal a poder ser. Después añadiremos una cucharada de ajo en polvo. Lo bueno del ajo en polvo es que no tiene un olor tan profundo como el natural, pero también podrían usar dos dientes de ajo rayados. El ajo tiene fuertes propiedades antibacterianas y bien ayuda a curar las infecciones y hongos que se propagan por el cuero cabelludo y que influyen en el debilitamiento del cabello. Y por último vamos a cubrir ambas cosas con aceite de oliva. Lo dejaremos tapado por lo menos 24 horas antes de usarlo o bien podríamos macerarlo en un lugar oscuro durante 15 días. Finalmente colaremos los pedacitos y nos quedaremos con este aceite maravilloso anticaída. El jengibre y el ajo son dos maravillas de la naturaleza al alcance de todos nosotros. Tienen que probarlo. Hoy mando saluditos a Stephanie Pérez, Alexandra León, Baby Cookie, Paola Palacios, Norma Medina y Tali Soltero Bruno, seguidoras del canal. Y en el jueguito del día de hoy, ¿qué les gusta más? ¿Los perros o los gatos? Déjenme saber en los comentarios y las estaré leyendo. ¡Hasta pronto, Rapunzeles!